Sí, sí, ayer se vivieron momentos tensos con el tema que teníamos embarcaciones sobre la costa y embarcaciones que tenían sus toldos, donde volaban ceniza prendida, entonces teníamos que estar humedeciendo las lanchas hasta que llegaran bomberos, porque el viento aceleraba rápido el incendio. Moni, ¿en qué hora de ustedes tomaron conocimiento de que el fuego se estaba acercando de manera muy peligrosa a cercanías del club? Cerca de las nueve y media, diez de la mañana. El empleado llamó diciendo que ya el fuego se acercaba acelerándose rápidamente. ¿Intervinieron los bomberos? Intervinieron bomberos y socios, empleados, para tratar de pagar. Uno de los empleados con un chico del barrio se cruzó a pagar con balde, todavía no teníamos mucha agua en el arroyo, pero intentando apagarlo y de a poquito fueron trabajando entre todos para poder ayudar. Bueno, estamos viendo en estos momentos el resultado de las quemas, realmente es un verdadero desastre el que se ve. Sí, sí, es un desastre. Ojalá algún día pueda andar con esta gente que quema las islas, los campos, porque este año han hecho desastre con todas las quemas. ¿Hay una hipótesis de dónde habría comenzado el fuego? Sí, empezó para el lado del puente de madera, por ahí. Empezó todo el 21 de septiembre. Se ve que hay gente que ha estado festejando ahí y ha dejado un foco de fuego. Porque empezó todo en esa zona, eso de las 9 y 45, más o menos me avisa el empleado que se veía ahí un foco de incendio. Y con el correo de los días solo se fue propagando más y más. Sí, sí. Aparte acá estábamos atentos a eso, ya veníamos que si se veía fuego se avisara a los socios y a la comisión por el problema que si el viento se levantaba iba a empezar a trabajar rápido sobre lo que... el pasto seco hoy con la sequía que hay es mucho más grande. Bueno, entre la pandemia, la bajante del Paraná, la sequía que tenemos y estas prácticas, es un año realmente muy negativo, ¿no? Para el club. Y nosotros agarramos un año negativo mal, mal. Empezamos con una sequía, agarramos una comisión con una bajante grande, que pensábamos que iba a durar poquito tiempo, ya llevamos más de un año y dos meses. Nos agarró un cambio de gobierno, nos agarró la pandemia y nos agarraron los incendios, así que ya no sé qué otra cosa nos puede llegar a pasar, pero venimos mal, mal, mal. Bueno, por último y a modo de consulta, ¿se ha elevado algún reclamo, algún petitorio a las autoridades, Moni? No, no, hasta ahora no. Lo que sí quiero agradecer es al presidente del Club Náutico Centro, porque se puso a disposición de cualquier cosa que necesitemos, así que le agradezco todo lo que él habló ayer para poder darnos también un poco de tranquilidad, que se ponía a disposición de nosotros. Por último, y pasando en limpio, ¿hubo alguna embarcación dañada por estos incendios? No, 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 nada, nada. En eso, que se queden tranquilos todos los socios, que todos los que estuvieron tratamos de que no hubiera nada dañado.